La detención de un hombre por parte de la fuerza pública evitó delitos contra la vida y contra la propiedad porque se trata de un sujeto que estaba en la mira de la policía. Cuando lo detuvieron, encontraron un cuchillo de 16 centímetros. El sospechoso se encontraba en una parada de autobús en San José, Centro, y tras la detención fue trasladado al Ministerio Público.